Venimos con Alexis Camacho, con Amor de Charamuy Cabeza Estamos con el apoyo de Joan Camilo Pérez Está Andrés Felipe Tavares Está Waymar Gavilla que aparece después de vuelta a la juventud También vamos con el tema de los corredores Su-23 con Jason Reyes de la tierra de Boyacá Y acompañados también con el Pony, con Alejandro Soni Bueno, a defender el título con Camacho Sí, realmente es la carrera del abuelo de Alexis Esperamos hacer un buen papel y ganarla de nuevo Buscando obviamente también ese clásico y vuelta a Antioquia Sí, ya después miras la preparación Aquí escojo la nómina ya realmente para vuelta a Antioquia Sobre todo en la tierra de Urabá Y encabezarle el clásico RCM